Hola bienvenidos a un nuevo video informativo, como prometieron hoy han revelado la IP con la que Braundas2 va a realizar su segunda colaboración y es nada más y nada menos que Shinobi Master Senran Kagura New Link. De todas las teorías que había escuchado no pensé que aquel juego sería el elegido y me alegra. Han informado que tal acontecer va a estar compuesto de dos eventos, cada uno durando dos semanas, en concreto todo empezará el 2 de octubre del 2024 y finalizará el 31 del mismo mes. No sé en base a qué zona horaria fue publicado este rango de fechas así que probablemente estén de acuerdo a Corea del Sur. Los personajes jugables y limitados serán Yomi, Hikage, Yosakura y Yomi. Aviso que ninguna llegará a la tienda de la esperanza cuando sus banners expiren. Además van a regalar las 6 copias necesarias para tener a Yomi al máximo y su equipo UR exclusivo. Por otro lado, en las historias de los eventos van a aparecer más personajes relacionados pero como NPCs. Como con cualquier actividad extra Braundas2, también recibirá un nuevo minijuego y un nuevo boss con cada evento, resultando en dos de cada tipo como total. Aunque el jefe será en ambas ocasiones True Orochi, pero su elemento cambiará entre agua y fuego. Han comunicado que el tiempo en que los datos permanecen guardados para el logueo automático en el cliente para PC van a cambiar de 48 horas a 2 semanas. He visto que algunos usuarios siguen pensando que es complicado reunir los recursos que hacen falta para el nuevo sistema de despertar, pero aquello se ha compensado con la tienda y los nuevos recursos que se obtienen a través del gremio. No obstante están considerando retocar estos detalles para que no sea tan complejo. En lo personal pienso que sí debe tomar algo de tiempo fortalecer al máximo nuestros personajes porque es una de nuestras posibles metas y eso vuelve fructífero nuestro tiempo en el juego. No es bueno que como usuarios nuevos lo consigan todo en poco tiempo porque después no tendrán más que hacer. Por último indican que han preparado un evento desde este 28 de septiembre hasta el 30 de octubre del 2024 el cual nos otorgará varios recursos incluyendo 100 tickets para el gadget. Por si no sabían estos suelen hacer cuando agregan múltiples personajes en poco tiempo más aún cuando son limitados. Por si acaso dejo la muestra de dos nuevas y ricolinas escenas en los comentarios. Y antes de retirarme acá tienen dos códigos de regalo y serán válidos hasta las 2.59 pm del 31 de octubre del 2024 basado en la zona horaria UTC. Con eso dicho me despido muchas gracias por su tiempo por haber observado este vídeo y por escucharme. Muchas gracias por su apoyo al canal y a mi persona les deseo lo mejor, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!